Bienvenidos mis adultos mayores del signo de Scorpio, te saluda Jota y esta es una lectura especial para todos ustedes, estoy utilizando un deck del año 1986 estas cartas son muy preciadas para mi, las estoy compartiendo con ustedes en estos momentos vamos a ver entonces esta lectura para ustedes que me la han estado pidiendo si les gusta por favor dejen sus deditos para arriba, compartan el contenido, déjenme sus comentarios para saber que les gustó y de esa manera entonces volver a hacer esta lectura los próximos meses hay 5 cartas para ti, aquí vamos a hablar acerca de tu familia, aquí vamos a hablar acerca del amor para aquellos que están solteros, soltero incluye también aquellos que están viudos o viudas esta carta que está aquí es acerca del amor para los adultos mayores en pareja esta carta que está aquí te va a hablar acerca del dinero y esta última carta que está acá te va a hablar acerca de la salud la familia para ti este mes de abril está muy bien aspectado para ustedes mis adultos mayores es un momento de reencuentros, es un momento de felicidad, es un momento en el cual finalmente pueden estar todos juntos y tu familia te va a brindar un gran apoyo, incluso algunos de ustedes adultos mayores de este signo de escorpio pueden estar pasando a vivir de sus casas, a vivir con algunos de sus hijos o con algún familiar o lo contrario, algunos de sus hijos van a regresar a vivir con ustedes pero esto es algo muy bonito, esto es algo que está muy bien aspectado para ustedes la familia está muy bien, pueden apoyarse en ellos, todos sus hijos les está yendo en sus situaciones independientemente bastante bien pero si me indican mis guías de que hay un regreso ya sea que tú te mudas con tu hijo o tus hijos o la familia de tu hijo se muda de regreso a tu casa esto puede ser porque hay alguna situación financiera, hay alguna situación que no le está yendo bien en algún aspecto del dinero o incluso puede ser simplemente porque ya tú estás solo, estás sola, adulto mayor en tu casa y esta es una manera de tu hijo y su familia de agradecerte por todo lo que has hecho en su vida y pasar este tiempo junto a ti para que no te sientas tan solo, no te sientas tan sola la familia está muy bien aspectada, todas las situaciones con respecto a tu familia principal y extendida está muy bien aspectado, muy buenas cartas para ustedes mis guerreros adultos mayores de Scorpio sé que me voy a saltar esto del amor un segundito porque quiero ir hacia la salud hay algunos de ustedes guerreros de Scorpio que me están indicando mis guías en estos momentos de que tienen o están empezando a desarrollar problemas de la audición están empezando probablemente a perder lo que es la audición o se les está complicando un poco más lo que es la audición necesitas ir a ver al médico con respecto a esto, en la salud necesitas irte a atender con el médico para que te ayude con respecto a esta situación que estás empezando a pasar o si tú estás utilizando un aparato para mejorar la audición si estás utilizando estos aparatos es hora de que entonces vayas al médico y revises nuevamente el tuyo o que adquieras uno nuevo porque es como que si te estuviera fallando ese aparato de audición eso con respecto a la salud, perdón por haberme adelantado pero mis guías me mandaron para acá así que yo les hago mucho caso a ellos ve al médico, tienes que empezar a revisarte entonces eso, eso, los oídos, la audición ok, que hay como que una falla en esa área ya sea de que tus oídos propios están empezando a fallar o si en tus oídos tú utilizas un aparato para amplificar los sonidos ese aparato te está fallando ya y necesitas entonces cambiarlo ok, vamos para arriba de nuevo acá la estrella para los solteros adultos mayores es un momento en el cual ustedes están yo los veo a ustedes como revisando sus memorias revisando sus amores de juventud recordando esos momentos en los cuales ustedes se sentían poderosos se sentían atractivos, se sentían atractivas, hermosas los hombres se sentían fuertes es como si estuvieras mirando eso hacia atrás y si estuvieras teniendo unos momentos bonitos como recordando todo lo que has hecho en tu vida todo lo que has logrado y esto te trae mucha alegría con respecto a los solteros incluso puedes estar viendo o revisando memorias que tengas de parejas con las cuales tú o personas con las cuales tú has salido anteriormente cuando estabas en tu época de juventud alguien muy especial y estos momentos tienes esa persona como que constantemente en tus sueños tienes en la memoria a esta persona constantemente en tu vida y quiero que sepas que dicen mis guías que lo que pasa es que esta persona que probablemente ya no se encuentra en este plano terrenal esta persona que ha fallecido que fue un amor muy especial para ti te cuida desde el más allá que hermoso, ¿eh? muy bien para los solteros o viudos mira, incluso esto puede ser para los viudos que mencioné los viudos esa pareja tuya que falleció que te dejó en este plano terrenal y que ha pasado a otro mejor plano desde el más allá te cuida y esos sueños que estás teniendo es de esta pareja tuya que al dejarte viuda viudo en estos momentos constantemente te recuerda a través de los sueños de que no estás solo no estás sola que sigas adelante me lleno muchísimo de emoción ahorita mismo wow esa persona quiere que sepas que te ama perdón y que toda la vida te va a seguir amando y protegiendo ¿ok? mil disculpas me conecté demasiado con alguno de ustedes así es que ya lo sabes esa persona especial te cuida desde el más allá ¿ok? perdón denme un segundito para recuperar para recuperar el centro los adultos mayores que se encuentran en pareja ok en estos momentos ustedes están empezando lo que es un proceso de separación y esta separación puede estarse dando tanto físicamente como emocional o incluso en el nivel de que su pareja está en estos momentos por decirlo de esta manera ustedes saben yo soy bastante directo con mis mensajes es como si tu pareja en estos momentos estuviera un poco grave de salud o bastante grave de salud y se acerca a una separación ¿ok? es como si se acercara a una separación en el cual tu pareja va a dejar este plano terrenal ya su ciclo en esta vida su ciclo junto a ti ha terminado y esta persona tiene que pasar entonces a un plano espiritual ¿ok? recuerden que todo esto son pronósticos estos son guías información que me dan mis guías espirituales para ustedes si esto resuena contigo maravilloso si no resuena contigo entonces escucha tu signo ascendente puede que tu mensaje esté allá ¿ok? entonces para algunos que están en pareja se aproxima una separación pero más que todo que sea una separación por papeles o por documentos lo veo que es una separación porque tu pareja está un poco grave en el hospital o está un poco grave en casa de salud y entonces es el momento de pasar a un mejor plano y un plano espiritual ¿ok? algunos de ustedes esto ya les pudo haber estado pasando ya han podido probablemente ya han pasado por esto solamente que como esta lectura es para el mes de abril y está siendo realizada a unos días en unos días de marzo los finales días de marzo probablemente por eso ya han pasado por esto recuerda entonces tener cuidado con tu salud los oídos préstale mucha atención a los oídos y con respecto al dinero mira la carta que tenemos aquí el 3 de bastos mis guías la interpretan como que vas a estar recibiendo un dinero y mira esta oferta que te están haciendo de dinero no es como que una oferta que te están haciendo más que todo es como que estás recibiendo va a quedar a ti a tu nombre la propiedad va a quedar a ti a tu nombre las cuentas y vas a recibir entonces lo que es un tipo de herencia por decirlo de esta manera de tu pareja al momento de que deja este plano terrenal eso es lo que te viene un aumento con respecto al dinero que tu familia va a ser un gran apoyo para ti durante toda esta época durante todo este tiempo que tengas fuerzas que no te preocupes que siempre puedes apoyarte en tu familia y que en este caso tu familia va a comprender la situación y te va a dar todo el apoyo que tu necesitas con respecto a como manejar los procesos legales con respecto a estas herencias ok mis guerreros adultos mayores del signo de escorpio espero que hayan disfrutado de esta lectura déjame tus deditos para arriba comparte el contenido déjame tus comentarios cuéntame cómo resuena esta lectura contigo te deseo mucho éxito mucha luz y mucho progreso y mucho progreso y mucho progreso